Bueno, ya estamos en la casa, uff, que bien, que fecha de trabajar hoy, bueno, vamos a ver si comemos algo y no me toca otra vez comida del chino. Bueno, uff, que cansado estoy, y todavía me queda lo peor porque tengo que hacer concursos de los transformes para el foro, no sé si me dará tiempo, la verdad que últimamente estoy durmiendo muy poco, bueno, parece que ya hemos llegado. Ya estoy aquí, Mary, Mary, se ha ido la luz, que son todas estas velas, madre mía, no me diga que no hemos pagado este mera factura, sé que la cosa está muy mala, ¿esto qué es? Ah, está ahí, Mary, Mary, ¿qué te pasa? ¿Te has quedado dormida? Mary, Mary, responde, Mary, ¿esto qué es? Es el foro de la Playstation, esto es muy raro, ella nunca lo ve, aquí hay alguien más en la casa, y esos porrazos, eh, eh, ¿qué es eso? No, es la niña el platino, ha venido a robarme todos mis trofeos, y le paso a llevarse mi vida, no, 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 no ¡Ahhh!